crucificado bien mío la naturaleza horrorizada de tanto delito se postra ante ti el sol lloroso retira su luz no pudiendo soportar tu vista dolorosa el infierno siente temor y silencioso espera la traspasada mamá tus fieles están todos mudos y petrificados ante la vista demasiado dolorosa de tu destrozada y deslocada humanidad tu misma humanidad que yace en un mar de dolores entre los espasmos atroces de la agonía está silenciosa y obligado por tu amor que te atormenta más que las mismas penas con voz fuerte y conmovedora hablas como el dios que eres y dices perdónenlos porque ellos no saben lo que hacen